Muy buenas noches a todos. Bien, vamos a empezar entonces con la actividad del día de hoy, Seguridad Industrial, de la Escuela Industrial Pedro Domingo Burillo. Estamos con la actividad, ahora vamos a comentar todo lo que tiene que ver con seguridad más enfocada a los ejemplos y jerarquías de contra. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos entonces. Un momentito, vamos a ver aquí. Están habiendo gustos límites. ¿Algunos compañeros que están queriendo ingresar? Bien, entonces estamos recordando un poquito que son, en este caso, las jerarquías de control. Vamos a considerar los siguientes conceptos, por favor. ¿Sí? Sabemos que, ¿qué son las jerarquías de control? Son las formas de atender, palabras más claras, vamos a tratar de hacer una definición un poquito más clara. Son las formas de atender los diversos peligros, diversos peligros, a fin de amortizar los riesgos, es decir, minimizar, ¿no? Minimizando los riesgos. Eso es lo que, en palabras más fáciles de entender, son las jerarquías de control. Son las formas de atender los diversos peligros, minimizando los riesgos. Para esta forma de atender, para esta forma de trabajar, para esta forma de tratar de dar solución a los diferentes peligros que conocemos, vamos a mencionar de forma rápida los siguientes, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos, en principio podemos poner la eliminación. Habíamos comentado, si hablamos de jerarquías de control, que es una de las más complejas de atender, una de las más complejas de trabajar, y esto debido al costo que implica eliminar por completo un peligro. Eliminar un peligro es, hoy en día, dependiendo mucho de la actividad que se vaya a realizar, necesario, porque a la larga los costos para mitigar los daños que generan los diferentes peligros son mucho mayores. Entonces, para hacer esta actividad, la primera jerarquía es la eliminación, porque ¿qué es lo que busca la seguridad industrial? Eliminar un peligro busca eliminar, busca eliminar por completo los peligros. Si es que no se puede eliminar por uno o dos motivos, o el motivo que es uno de los más frecuentes, de los más importantes en el económico, tenemos el de sustitución. ¿Qué se entiende por sustitución? Bueno, entendemos, ¿no? Por sustitución, a la implementación de algunas medidas a fin de, tal vez, como no se puede eliminar, tratar de sustituir algunos elementos o actores que participan en el área del trabajo para que el riesgo o el peligro no se manifieste, para que el riesgo, en palabras simples, disminuya de alto a medio, por lo menos, o abajo, y el peligro no se manifieste. Eso es sustitución. Como no puedo eliminar, bueno, voy a sustituir algunos actores. Puedo sustituir, en vez de los operadores, puedo hacer cambios más repetidos, mayor rote del personal, puedo, tal vez, sustituir el área de trabajo, sustituir las herramientas, etcétera. De eso se trata sustitución. Ok, si por X o Z motivo tampoco puedo sustituir, voy a aplicar controles de ingeniería. ¿A qué refiere controles de ingeniería? El controles de ingeniería está enmarcado, sobre todo, en el desarrollo de las actividades, con el único fin de implementar medios, ahora, electromecánicos, eléctricos, electrónicos, etcétera, o tal vez de construcción de edificaciones o implementación de algunas edificaciones temporales, a fin de proteger a las personas que se encuentren realizando la actividad, para que el peligro no se manifieste. En control de ingeniería, podríamos mencionar el uso de extractores, podríamos nosotros también mencionar el uso ya de cargadores, en este caso, podríamos hablar también de las montacargas. Si la actividad es llevar o trasladar un peso de un lugar a otro, y lo hace por un motivo muy práctico, lo hacen las personas, el personal operativo, pero el peligro justamente es una enfermedad profesional, se puede producir la escoliosis por el cargado de este tipo de elementos, podemos incluir a las personas por montacargas. Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, tenemos por montacargas, y es mucho más dinámico el proceso, es mucho más rápido el proceso, y por lo mismo, el peligro no se va a manifestar, o ha bajado, en todo caso, el nivel de riesgo, ¿no? Si no puede implementar control de ingeniería, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar. Bien, listo. Bien, Alexander, Alexander ingresó a la aula. Tenemos entonces la parte de señalización, y eso va referido sobre todo, y lo vamos a insertar acá, con un rojito, a controles de ingeniería, más que controles de ingeniería, serían controles administrativos. La jerarquía de control se denomina controles administrativos. ¿Qué es un control administrativo? Para esta parte, aquí vamos a hacer una pequeña dirección, una muy corta, la pondremos con un colorcito verde. Lo que se suele hacer es implementar letreros, puede ser letreros, puede ser también normativas, puede ser también, además de poner letreros, normativas, podríamos trabajar también con dosieres, etcétera, ¿no? Dosieres, etcétera. Es decir, todo lo que administración nos permita hacer para generar buenas normas, para generar al interior de la empresa, el conjunto de las personas, buenas, vamos a decir, costumbres, usos y costumbres, a fin de que estos peligros que existen en el ambiente, no se manifiesten. Entonces, ahí es donde entra administración. Si el peligro, yo, por un motivo, no puedo ni eliminar, no puedo sustituir, no puedo hacer un control de ingeniería, bueno, entonces voy a generar alguna serie de documentos, normativas, procedimientos, para eliminar la manifestación de los peligros, ¿no? Voy a procurar que los peligros que están ahí, que han sido identificados, no se manifiesten. Y si, generalmente, después de los controles administrativos, los que se aplican son los controles preferidos al equipo personal y uso de ECTs. Estos, que tienen que ver exclusivamente con el uso de todo lo que es el equipo de protección personal, busca fomentar en el personal operativo y en todo el equipo de trabajo el uso correcto de todo el equipo de protección personal. Aquí cuando hablábamos de normativas y dosieres, estábamos hablando también de algunas reglas que nos permitan a nosotros en particular, bueno, pues, el, que las personas sean conscientes del uso de estos equipos. Más importante, sean conscientes del costo de estos equipos, de la inversión que está haciendo la empresa para la adquisición de estos equipos con la única intención de que las personas no se accidenten o eliminen o traten de atenuar el peligro latente en la actividad laboral, ¿no? Esto es un pequeño depacito de lo que es las jerarquías de control. Dijimos, eliminación que tiene que ver con eliminar por completo el peligro, sustituir, sustituimos algunos elementos, componentes, personal, ambientes para minimizar el riesgo y el peligro, controles de ingeniería, hago uso de elementos mecánicos, electromecánicos, extractores, etcétera, protectores, controles administrativos que tienen que ver con el uso de letreros, normativas, los cierres, toda la documentación para que las personas sigan la normativa de la empresa para evitar accidentarse en actividad, ¿no? y el equipo de protección personal que es la última jerarquía de control que consiste efectivamente en proporcionar a las personas los EPPs que corresponden. Bien, como ya tenemos entendido eso, ahora nos vamos a lo siguiente. Y vamos aquí a eliminar estos pequeños... Bien, como ya tenemos eliminado, ya sabemos entonces qué es lo que nosotros tenemos que conocer de este tema. Ahora vamos a hacer un pequeño desconocimiento. Estimado Alexander, buen día. ¿Alexander? Alexander, buen día. Alexander, buen día. Buenas, señor. Un poquito más donde no haya mucho ruido, por favor, vamos a conversar contigo, ¿sí? Algo un poquito al televisor tuyo. Bien, ¿ya lo tienes? Estás viendo el partido, ¿no? Ok, bien, de inicio, de inicio, Alexander, a ver, te voy a hacer algunas consultas, por favor, ya que has, te has ido a otro ambiente para no escuchar el ruido, ¿no? Papá, la siguiente consulta, ¿qué dijimos por peligro? ¿Qué dijimos que era el peligro? ¿Recuerdas? El peligro, a ver, no, esa parte, no, a ver, tomó mucha atención. Muy bien, ahora yo te voy a explicar, ¿sí? Este, el objeto justamente de desecuar a todo esto es porque ya vamos a ser ejemplos para el uso de la seguridad, ¿sí? Escucha bien lo que te voy a decir. El peligro, Alexander, es todo aquello que produce daño. Pueden ser personas, pueden ser también actividades, pueden ser situaciones, pueden ser objetos, etcétera, ¿sí? Cualquier persona, actividad, situación, u objeto que produce daño se reconoce como un peligro. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Muy bien, entonces, ya sabemos la definición de peligro. Peligro es todo aquello que hace daño a las personas. Vámonos a la siguiente definición. ¿Qué es riesgo? Riesgo, y lo vamos a poner acá en el castito, riesgo es la probabilidad, probabilidad de que el daño se manifieste, es decir, de que el daño se produzca. Produzca. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el peligro es una persona, una acción, una situación, un objeto, cualquier elemento o factor que puede provocar daño en la persona, el riesgo es la probabilidad de que este daño se produzca. Y vamos a hacer un ejemplo. Para que entiendas lo siguiente, cuando, vamos a hablar de un lugar muy general acá, en la ciudad de La Paz, hablaremos del centro de la ciudad, de La Pérez, donde hay bastante congestión molecular. en épocas normales, la probabilidad de que una persona sea atropellada en el centro de La Pérez será alta, media o baja, estimado Alexander. Podría ser media. Muy bien, ¿por qué media? ¿Por qué crees? Bueno, de inicio va a ser media porque existe mucha movilidad y también hay personas circulando, ¿no? En una época normal, vamos a decir, en Navidad del año pasado, ¿no? Hasta podría ser alta en Navidad. Pero, en una época en la cual estamos, o estábamos en cuarentena, donde no hay flujo vehicular, la probabilidad de que eso se produzca es media o baja. Baja. Baja, porque no hay movilidades. Ese es el concepto de riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Si bien el peligro es el daño que puede sufrir una persona, ¿no? Por acción de otra persona, de una situación, de un objeto, etcétera, el riesgo es la probabilidad de que ese daño se produce. Entonces, puede ser alto, medio o bajo. El riesgo se mide como una situación alta, medio o baja. ¿Hasta ahí está clarito? ¿Se entiende eso, ¿no? Sí. Muy bien, listo. Excelente. Ya hemos entendido eso del riesgo. Vamos a hacer la siguiente conceptualización. Vamos a decir, tenemos, como ya tengo el peligro, ya sé que es el riesgo, para hacer el trabajo mucho más eficiente y en situaciones extraordinarias, lo que se hace es generar un permiso de trabajo. ¿De qué vamos a hacer? Se genera un permiso de trabajo. Ok. Entonces, si ya sé cuál es el riesgo, perdón, si ya sé cuál es el peligro, reconozco cuál es el riesgo, voy a generar un permiso de trabajo. ¿Y qué es un permiso de trabajo? Ah, es un documento, así se inscribe. Entonces, el trabajo es un documento y este documento lo que hace es captar de forma general las características del trabajo, es decir, capta, ¿no? O trata de anotar, apunta en pocas palabras, las características del trabajo, características del trabajo. Recuerden que el objetivo de este curso es que ustedes ya se vayan formando como supervisores en seguridad industrial. Entonces, para esto, una vez que ustedes ya saben cuál es el peligro, ya saben cuál es el riesgo, van generando un documento. Ese documento inicialmente es un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo va a sacar a la luz las características del trabajo. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer un permiso de trabajo con ustedes. Y por último, como ya sé que es un permiso de trabajo, nos vamos a ir a las jerarquías de control, que es lo que hemos revisado hace un momento atrás, que son estas, ¿no? Estas son las jerarquías de control. Eso. Eso. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, etcétera. ¿Sí? Eso. Bien. Hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está clarito, no? Sí, está todo claro, hija. ¿Qué era el peligro, papá? El peligro es el 10. A ver, ¿qué era el peligro? El 10. No, no, no. Ese es de sufrir, ese es de sufrir daño. Eso. Cuando te digan qué es el peligro, en tu cabecita es daño. Y ese daño lo puede ocasionar una persona, una actividad, una situación, etcétera. Cualquier cosa que produce daño es peligro. ¿Entiendes? Y si hablamos del riesgo, ¿cuál es la, bueno, sabemos que el riesgo es la probabilidad de que el daño se manifieste. Si hablamos del riesgo, ¿qué tipos o tres formas de medir el riesgo? ¿Cuáles son? Después de alto. ¿Alta, media y baja? Exacto. Alto, medio y bajo. Es decir, existe alto, existe riesgo alto, alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo, ¿no? Ok. Y ese es el documento. Entonces, como estamos repasando el sitio y esto ya lo sabemos, vamos a irnos a la siguiente vía positiva y vemos acá. Por ejemplo, vamos a hablar de forma rápida. Estamos recordando, estimado Alexander, los diferentes tipos de peligros que hay. ¿Sí? Aquí tenemos el peligro ergonómico, hay peligro ambiental, hay peligro psicosocial. ¿Sí? Estos peligros, por si acaso, estimado Alexander, hay un trabajito. Ustedes tienen que averiguar y profundizar estos peligros. Pero yo te lo voy a decir de forma rápida, algunos peligros. ¿Sí? Para que entiendas. Ya. ¿Qué será el peligro ergonómico? Aquí vamos a hacer el texto, ¿ya? La descripción, para que tú lo tengas. Está bien. Peligro ergonómico es aquel peligro que se produce por la mala postura o la mala posición o la posición incómoda del trabajo. O la mala posición en el trabajo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la posición en la cual va a trabajar la persona. Un ejemplo. Los mecánicos de autos. Generalmente trabajan de espaldas cuando tienen que hacer la reparación de la parte interior del chasis, ¿no? Tienen que cambiarle antes y demás. Tienen que ir por debajo. ¿Esa posición será cómoda? ¿Sí o no? Estimado Alexander. Sí, es cómoda. Es cómoda. Ah, siempre y cuando tengan, en este caso, un casito que desliza, para la cabeza tengan una especie de almohadita, ¿no es cierto? Y tengan unos lentes de protección. Porque, ¿cuál podría ser el peligro? Que se le caiga algún tipo de aceite o algo a los ojitos, ¿verdad? Hay un peligro. Ahora, imagínate trabajar a esa persona pero ya sin, en este caso, sin ese carrito. Porque ellos se echan en una especie de carrito, en un pequeño carrito y se introducen debajo del coche. Si no existiera ese carrito, ¿sería cómoda o incómoda? Estimado Alexander. Sería incómoda porque para, no se moverían fácilmente. Exacto. Entonces, eso está generando un peligro ergonómico. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí vamos a ver. Imagínate a una secretaria. La secretaria está todo el día sentada, ¿sí o no? Sí. Imagínate que su silla no fuese una silla que tenga espaldar. O sea, no pueda recostar si no tenga un lugar donde apoyar la espalda, sino solamente sea una cajita sin espaldar. ¿Podrá trabajar todo el día en esa posición, sí o no? No, porque le va a ser incómodo. Exacto. Entonces, está manifestando el peligro ergonómico. Muy bien, Alexander. Entonces, todo lo que tiene que ver con posturas, muchas veces cuando estamos soldando tenemos que soldar de cabeza, hay que soldar moviéndose a un lado o a otro lado. Todo aquello que tenga que ver con la posición del cuerpo genera peligros ergonólicos. ¿Está clarito, no? Sí. Muy bien, papá. Entonces, como ya sabemos de forma rápida que es un peligro ergonómico, eso, por si acaso, lo tienen que proponizar ustedes y ya tienen que ir en serio, no terminen en sus caritas. Vamos a pasar ¿qué será un peligro mecánico? Ah, el peligro mecánico está relacionado exclusivamente y aquí vamos a poner con el uso de herramientas. Uso de herramientas. Generalmente estas herramientas pueden ser herramientas de corte, pueden ser herramientas manuales, manuales o eléctricas. Aquí pondremos electromecánica para que sea más general. ¿Sí? Electromecánica. Uso de herramientas de corte, manuales o electromecánicas. ¿Por qué decimos esto? Y hacemos referencia justamente al peligro mecánico. Cuando uno no sabe usar bien el martillo, estimó Alexander, ¿qué es muy probable que le pase? Que se machuque los dedos. Exacto, se van a machucar los dedos, ¿verdad? Imagínate si no sabe usar la sierra, una amoladora. Además de machucarse los dedos, puede perder los dedos. Entonces, ya existe peligro, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un accidente así usando algún equipo electromecánico, manual o de corte? Sí, una vez con amoladora. Ah, bien, mire, todo ese tipo de, cuando uno ya está usando un equipo, una herramienta, tiene que tener en la cabeza que ya se está manifestando un peligro mecánico. Sí, ya sabe que hay un peligro mecánico. Muy bien, excelente. Vámonos ahora a ver con los peligros químicos. ¿Qué serán los peligros químicos? Bueno, los peligros químicos están asociados ¿a qué? Asociados generalmente al uso de reactivos. Uso de reactivos, de todos los reactivos químicos, de los vapores, de los reactivos, en todo caso, también del contacto. Del contacto, con esta serie de reactivos. Cuando uno va a ingresar a un laboratorio, a un laboratorio de química, a un laboratorio donde existan reactivos químicos, ya tiene que entender que existe la posibilidad de que esta persona tenga algún tipo de reacción con los reactivos, con los vapores de reactivos. Puede que el reactivo se caiga sobre su mano, sobre su pie. O sea, ya tiene que él entrar bien prevenido. Tiene que, no puede trabajar de igual forma que un peligro ergonómico. Es decir, tiene que tener mucho más cuidado porque los peligros, en todo caso, los reactivos tienen o pueden manifestarse no solamente en vapores sino en gases y estos gases muchas veces pueden ser tóxicos. Si nosotros sabemos que los peligros mecánicos tenemos que saber usar o reconocer bien las herramientas, si hablamos de peligros químicos, esto es muy importante, lo vamos a colocar aquí también para que esté clarito. En los peligros químicos, papá, es importante que ustedes generen la hoja de seguridad. Seguridad. ¿Qué significa la hoja de seguridad? Cualquier reactivo químico tiene una hoja de seguridad y esa hoja de seguridad nos permite ver cuáles son las características del reactivo, qué pasa si el reactivo te llega a los ojos, te llega a la piel, cuál es el tratamiento más óptimo, etcétera. Estos documentos se encuentran en cualquier, en la red que puedes descargar de cualquier plataforma, están en formato PDF, muy pocos están en Word, son hojas de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, un reactivo químico que tú conozcas, estimado Alexander. Alexander, un reactivo químico que tú conozcas, ¿cuál sería? A ver. ¿Un reactivo químico? Del que te acuerdes, sí, cualquiera que te acuerdes. Lo vamos a buscar para que te entiendas. A ver, a ver, a ver. Cualquiera, 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 cualquiera. Un ácido, a ver, ácido qué? ¿Sulfúrico? Ese ácido sulfúrico, listo, aquí. Mira, tenemos aquí ácido sulfúrico. ¿Qué vas a hacer? Digamos, tú estás entrando a una línea de trabajo y sabes que hay ácido sulfúrico y tú necesitas saber qué puedes o cómo vas a proceder si es que pasa algún accidente con el reactivo, tienes que hacer esto. Colocas ácido sulfúrico, hoja de seguridad, hoja de seguridad. ¿Sí? Si sabes incluso la marca, puedes ponerle acá la marca, ¿no? Entonces dice Meyer, MEC, Colombia, ¿no? Ahí está. Solamente vamos a ver hoja de seguridad del ácido. Y para que sea más fácil, le pones hoja de seguridad con el PDF. Entonces, aquí te genera una serie de datos y aquí te puedes observar. Por ejemplo, aquí está, vamos a ver, hoja de seguridad. Vamos a abrir esta hojita de seguridad y acá, en la hoja de seguridad, nos da toda la información. mira, son cinco hojitas. Aquí, ¿qué es lo que tú vas a encontrar de este tipo de ácido? Lo que tú vas a encontrar, ahí está me tardando un poquito en cargar, hasta el momento vamos a buscar la otra hojita que está aquí, ¿no? Aquí, ¿no? es esto. Esto nos lo buscaremos. Vamos acá, muy bien. Está cargando esto. Tenemos un pequeño problemita con la de, pero ahí está, aquí está. Mira, en esta hoja de seguridad, estimado Alexander, voy a ver aquí, utilizar, tienes aquí la descripción del producto. Aquí te está diciendo, ¿no? Mira, aquí está, dice, ok, ácido sulfúrico, te está dando la fórmula. ¿Dónde tienes que ir? A ver, primero sabes, composición, información, acá. Quiero que te vayas acá, papá. Mira bien, te vas a ir acá. Identificación de peligro. Aquí dice, ¿qué pasa si uno inhala? Ah, dice, excitación, quemaduras, dificultad. Ah, ¿qué significa esto? Que tú, ni se te ocurra, inhalar ácido sulfúrico. ¿Qué pasa si ingestas? ¿Qué es ingestar? Estimado Alexander. Tomar, beber, ¿no? ¿Ve? Sí. Eso sí, ah, ya, entonces, es corrosivo, quemaduras severas de la boca, garganta, etcétera. Mira, te está dando aquí todo un deporte, todo un deporte, sobre el uso, en este caso que puedes trabajar, en este caso que estamos observando, en este caso en particular, en este que estamos observando, te está dando esa información. ¿Qué pasa con la piel? Mira, aquí tenemos, vamos a ver acá, ¿qué pasa si nosotros tocamos nuestra piel? Nos toca la piel, quemaduras severas, profundas y dolorosas, son extensas, pueden llevar a la muerte. Oh, Dios mío, ¿qué significa? que ni se me acusa jugar con ácido sulfúrico. Aquí te está dando esa información. ¿Qué dato más tienes que tomar en cuenta? Por eso, cada vez que tú vayas a planta, estimado Alexander, y ya sabes que en esa planta hay reactivos químicos, para tu seguridad, descárgate la hoja de seguridad, ¿ya? ¿Dónde tienes que ir? Ya sabes lo que te va a pasar. Mira, aquí dice incluso ojos, aquí, ¿no? Habla de los ojos y los efectos crónicos que puede tener. Procedimiento de primeros auxilios, te vas a ir a esta zona, dice, primeros auxilios. ¿Qué pasa si inhalas? Ah, ya, dice, trasladar al paciente al aire fresco. Si no se expira, ¿no? Le vas a poner un respirador artificial. Se expira con dificultad, suministrar oxígeno. Aquí ya estás dando ideas de cómo tienes que actuar en los primeros auxilios. A ver, ¿qué pasa si se usa con la piel? Lee esto, por favor, estimo Alexander. Voy a ampliar un poquito. Vamos a ampliar. Tú puedes ver, ¿verdad? Alex, ¿puedes observar Alexander? Alexander, ok. Lo voy a poner acá. ¿Qué pasa cuando se hace contacto con la piel? Esta partecita, por favor. Aquí, con la piel. lee todo esto que voy a yo remarcar. Aquí. Oh. Dice, piel. Cuando uno tiene contacto con la piel, lo que pasa es, bueno, si estás con la ropa, retirar la ropa y calzado contaminado, es lo que tienes que hacer. Tienes que lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos. Es decir, que tienes que tratar de quitarle todos los residuos del ácido, si está en la piel, si está en su ropa, si está en su mano, todo tienes que tratar de eliminar. Dice, si persiste, repetir el lavado. Me quema, me quema, tienes que seguir lavando, tienes que seguir lavando. Y obviamente, buscar atención. ¿Se entiende, no, estimado Alexander? ¿Se entiende? Ok, Alex, está teniendo un problemita con el audio, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Esto es lo que uno, ¿se entiende Alexander? Sí, que se entiende. Bien, entonces, ya sabes, cuando hablamos de peligros químicos, es así como se tiene que proceder, ¿ya? Ya sabemos cómo proceder cuando hay peligros químicos. Buscaremos qué hacer con el problema eléctrico. ¿Qué es un problema eléctrico? Es aquel que está asociado única y exclusivamente a la energía eléctrica, ¿no? Energía eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que donde hay energía eléctrica, donde hay la posibilidad, o la probabilidad de encontrar cables pelados, donde existen cables sueltos, donde existe una mala conexión eléctrica, el peligro químico es muy, muy probable, ¿no? El peligro eléctrico en este caso. Eléctrico. En el caso que estamos comentando ahora sería el peligro eléctrico. Ok. ¿Qué son los peligros físico-químicos? Bueno, los peligros físico-químicos son aquellos peligros, ya hemos hablado de los químicos, hablaremos exclusivamente de los físicos. Y esto es bueno que aclaremos bien. Los peligros físicos, si hablamos de peligros físicos, aquí podemos ver peligros tales como, vamos a decir, el cambio de temperatura. 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 Sí, ese es un peligro. La temperatura. No debemos trabajar a temperaturas altas o a temperaturas bajas. La humedad es un peligro físico. Tenemos también la vibración. Es un peligro físico. También tenemos ruido. Es un peligro físico. La radiación es un peligro físico. En radiación tenemos dos tipos de radiación. La radiación, vamos a decir, radiación regular, la regular, y la radiación ionizante. ¿Sabes qué es radiación ionizante, estimado Alexander? ¿A qué más o menos te suena radiación ionizante? ¿Más o menos a qué te suena? No sé. Ya, me parece bien, papá, yo te voy a explicar, por eso estoy acá, ¿no? La radiación ionizante, este es un peligro que ya está identificado y que muy poca gente le hace caso, es, o toma previsión en este tema, es la radiación producida por los celulares. El uso excesivo de celulares o estar expuesto a los celulares, no solamente la batería tiende a explotar, de eso vamos a ver el video de la próxima clase, existe esta probabilidad de que las baterías exploten. Muy aparte de eso, los celulares generan radiación. Los celulares generan radiación. Cuando te llaman, los celulares actúan por ondas. Estas ondas se envían de las antenas hacia el celular. Estas ondas, cuando uno usa excesivamente el celular, pueden producir cáncer en la sangre, ¿sí? Y también pueden producir, además de cáncer en la sangre, también podrían producir la muerte de neuronas. Neuronas. Entonces, por eso mismo, no es recomendable que las personas utilicen excesivamente el celular. Todos esos son los peligros físicos. Repetimos entonces, cambio de temperatura, trabajar a temperaturas elevadas genera un peligro. El peligro es la insolación. Trabajar a temperaturas muy bajas, además, puede generar hipotermia. hipotermia. Si hablamos de humedad, cuando existe mucha humedad en el ambiente, puede producir enfermedades personales como el dolor de hueso, etcétera, ¿no? En lugares donde hay vibración, el trabajar con vibración también puede producir una serie de desgalles musculares y demás. Cuando trabajamos con ruido, el ruido, ¿qué tipo de enfermedades o daño nos podría traer, Alexander? ¿A los oídos? Sí, sí. Podría dejarnos sordos, ¿verdad? Sí, sordos. Exacto. En primera instancia nos da hipoacusia y después puede producir sordera. Eso va a pasar en el caso cuando nosotros no sabemos diferenciar bien el peligro del ruido. Por eso es importante los autores en este caso de oído, ¿no? La radiación, bueno, ya hemos hablado, la radiación regular aquí ya con los rayos X con unas estereografías, no es conveniente que estés en el postresor y la radiación ionizante como tú, ¿no? Bien, entonces hasta aquí ya tenemos esto bien entendido. Los peligros biológicos están relacionados única y exclusivamente con la presencia de virus, bacterias, etcétera. Hoy en día la pandemia que tenemos del COVID-19 tiene que ver exclusivamente con la manifestación de peligros biológicos. Es un peligro biológico y hemos visto que un peligro biológico tiene unos riesgos y es muy, es altamente mortal, ¿sí? Ya hemos entendido que es un peligro biológico, pero aquí, para que quede clarito, ponemos, está relacionado con virus, bacterias, ¿no? a eso se refiere. Todo eso está relacionado a los peligros biológicos. Los peligros naturales, vamos a decir que son aquellos que se manifiestan o que están relacionados a la naturaleza. terremotos, guiadas, crecidas de agua, deslizamientos, etcétera. Por ejemplo, ¿no, Alexander? ¿Tú escuchaste del deslizamiento que existió o que pasó o que se dio acá en La Paz el año anterior? Sí, escuché. Mira, si ese lugar no tiene un buen tratamiento de suelos y alguien te dice vamos a abrir una fundidora en el lugar y tú vas a trabajar, sin considerar ese peligro natural, es muy probable que, bueno, de inicio del riesgo ya es de medio a alto y es muy probable que no solamente tú, sino que todas las personas que trabajan en el lugar sufran un accidente porque las palabras tengan un daño y el daño sea muy profundo. ¿Sí? Ese es un peligro natural. En el lugar donde hay terremotos, donde existen siempre terremotos, movimientos sísmicos, lo ideal es trabajar en estructuras antisísmicas. Si uno trabaja en una estructura y esta estructura no es antisísmica, entonces, él se está exponiendo a un peligro humano. ¿Sí? Los peligros psicosociales que tienen que ver no solamente con el estrés, con el lenguaje de odio, etcétera, son aquellos que trabajan, son aquellos a través intangibles, pero hacen mucho daño a la persona. En nuestro medio podemos decir, o a nivel general, si hablamos de historia, los peligros psicosociales tienen que ver con el estrés. Estrés tiene también que ver con el abuso, ¿no? Abuso de horas, puede ser, de trabajo o de descanso, también podría ser, porque no es de comer todo el día echar en cama, también es importante la actividad física. Tiene que también ver con el lenguaje de odio. ¿Y qué es el lenguaje de odio? Para que quede clarito este tema, tú oíste hablar de Hitler, ¿sabes quién es Hitler? Estimado Alexander. Hitler, un, sí, se me olvidó, sí sé, pero también fue ahorita. Yo tengo que recuerdo, papá, no te preocupes. Hitler ha sido considerado como uno de los más grandes asesinos en la historia, producto de la Segunda Guerra Mundial. Él forma parte del socialismo nazi. Ya bien, socialismo nazi. Y el socialismo nazi, lo que se produjo, se conoce como el holocausto. Holocausto. Y el holocausto, ¿a qué hace referencia? A la muerte de judíos. De judíos. ¿Por qué? Simplemente por un discurso de odio. ¿Qué decía el lenguaje de odio de Hitler? Ah, hacía mención a que todo lo que sucede, lo que sucedía en ese entonces en Alemania, era producto de los judíos. Y eso ha generado tal psicosis en las personas que lastimosamente han actuado muy mal y han producido muertes, pero no solamente en ese país, sino también se han producido muchas muertes a nivel mundial porque ha sido una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. El lenguaje de odio tiene que ver con peligros psicosociales. En nuestro medio, el lenguaje de odio está muy latente, más aún con la presencia de estas famosas noticias falsas, los fake news, ¿no es cierto? Cuando en Facebook uno se entera de un montón de noticias, ni siquiera corroboran lo que está haciendo es exponerse a estos medios psicosociales, dejar que su ser se contamine de odio y demás y empiece esto a producir cierto tipo de reacciones en las personas. En el caso del bullying, ¿tú sabes qué es el bullying, Alexander? Sí. ¿Qué es el bullying? 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 ¿Una enfermedad? este, un acoso. Exacto, es una enfermedad. ¿De una persona? Sí, es el acoso que se le hace a una persona porque tiene ciertas características, puede que sea muy introvertida, etcétera. Lo cierto es que eso se emplea como un, vamos a decir, un pretexto para acosar a esta persona y hacerle daño, si le hace un daño psicosocial. Obviamente, los estudios demuestran que este daño no solamente se suscita en la persona que sufre la cosa, sino también el acosador se hace daño a sí mismo. Es un peligro psicosocial. El estrés, el hecho de que te estén gritando en el trabajo, de que te traten mal en el trabajo, son peligros psicosociales. Sí, eso también uno tiene que saberse conocer. No es conveniente que uno esté en un ambiente laboral donde exista mucha envidia, mucho odio, donde el jefe o las personas a cargo en este caso del trabajo sean demasiado iracundas. No es bueno para nadie. Esto a la larga trae problemas psicosociales para todo el entorno. Muy, muy complicado. Les decía, ¿no? abusos en horas de trabajo, lenguaje de hoyo, etcétera. Hay mucho que dar de este tema, ¿no? Lo vamos a hacer de forma muy especial viendo cada peligro como parte final del curso. Bien, si hablamos de peligros ambientales, está relacionado al uso, en este caso, en el caso este, ¿al uso de qué? Bueno, pues al uso de los residuos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la basura? ¿No? Con la basura. ¿Qué hacemos con los residuos industriales? Industriales. ¿Cómo los tratamos? En nuestro medio, lastimosamente, no existe conciencia o educación. Ese término corto por parte de las personas porque mucha gente piensa que al botar la basura en la calle le está haciendo un favor al Estado y a la gente que hace la limpieza y eso es un error. Al producir basura, nosotros estamos expuestos a qué? A los peligros ambientales. Hace, no sé si tú recuerdas bien, aproximadamente por el año 99 hubo una riada en La Paz, La Paz se inundó. ¿Sabes algo de ese tema, estimado Alexander? No, yo no tengo información de eso, no lo había escuchado. Yo recuerdo que estaba en la universidad en ese entonces y fue un tema muy complicado porque en la ciudad de La Paz la gente a falta de educación votaba mucho como pasa en la ciudad y sigue pasando porque no aprendemos de nuestros asesores, votaba basuras en las bocatormentas, es decir, en lugares donde se realiza el desagüe cuando llueve, cuando llueve y el agua crece se va justamente por los drenajes, por los drenajes sanitarios. Entonces, la gente estaba acostumbrada a votar muchas veces basura ahí. Hubo un granizo de tal magnitud que gran parte de La Paz se convirtió en un río, se llevó casetas, se llevó personas. Fue un problema muy fuerte, fue una desgracia porque mucha gente murió a causa del granizo, a causa de la lluvia, había ese miedo, pero el gran problema era que la gente no sabía cómo disponer de sus residuos. La ciudad de La Paz ha aprendido algo, en la ciudad del Alto la gente sigue botando basura en todo lugar. Ese es un problema ambiental. A la larga la cantidad de basura nos va a ahogar a nosotros. Los peligros ambientales producidos en los animales que se ven encapsulados por las bolsas que aspiran algunas veces yo he observado videos en que las tortuguitas aspiran este tipo de bombillas y demás están haciendo mucho daño al planeta. Son peligros ambientales que también tienen que estudiarse. Los peligros ambientales repito una vez más están relacionados con la basura con los residuos. Por ejemplo en la fundición ¿qué tipo de residuos generamos Alexander? ¿Recuerdas tú lo que hemos mencionado alguna vez? El polvo. Muy bien el polvo es un residuo. Las escorias ¿verdad? Sí. Las escorias son residuos. ¿Cómo los tratamos? Los hacemos a un costadito y los llevamos ahí a unos residuentes. Tenemos ahí unos residuentes para residuos de las escorias. Pero si hiciésemos fundiciones todos los días esos residuos ya serían bastante considerables y hay que saber qué hacer con ellos. Son problemas ambientales. ¿Sí? Bien, entonces mira Alexander, bueno, de todo lo que son los peligros, repito una vez más ustedes van a profundizar todos los tipos de peligros que son muy importantes para ustedes. Ok, como ya sabemos qué son los peligros, hacemos un análisis entonces de lo siguiente. Una vez más, Alexander, ¿quiere un peligro? Peligro de daño. Excelente, todo aquello que produce daño, ¿no? ¿Y qué puede producir daño, Alexander? Un accidente. Un accidente, una persona, ¿no es cierto? Una situación, un objeto, cualquier elemento o factor que produzca daño genera peligro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, eso es peligro. Vamos a hacer el siguiente concepto solamente para recordar. ¿Qué era el riesgo? La probabilidad de sufrir algún accidente. Excelente, papá, muy bien, la probabilidad, a ver, chico acá mal, la probabilidad de sufrir daño, ¿no ve? de sufrir el daño detectado, en este caso, de sufrir el peligro, o de sufrir el daño producto del peligro, ¿sí? Producto del peligro. Eso es, eso es el riesgo, muy bien. ¿Qué era el permiso de trabajo? ¿Recuerdas? ¿El permiso de trabajo? No, no acuerden. Era un documento, nada más. ¿Sí? Un documento. Vamos a ver ese documento. Este documento es clave para, una vez que hemos reconocido nosotros cuál es el peligro, ya sabemos cuál es el riesgo, vamos a generar un documento, un permiso de trabajo, si es que la actividad es extraordinaria, porque hay dos actividades, eso vamos a verlo acá en el proceso de trabajo, es importante entender que hay actividades ordinarias y actividades extraordinarias, extraordinarias. Entonces, ¿qué sería una actividad ordinaria? Por ejemplo, en fundición, una actividad ordinaria sería el moldeo, ¿no? Vamos a moldear, ordinaria, no es tan complicada. ¿Tiene su peligro? Sí, tiene su riesgo, es una actividad ordinaria, una actividad extraordinaria, ¿qué puede ser una actividad extraordinaria? El fundir, y como el fundir es una actividad extraordinaria porque no se hace todos los días, no es como prender una cocina y ya, hay que generar un permiso de trabajo, aquí el permiso de trabajo te va a decir, paso a paso va a generar los procedimientos para la buena ejecución del trabajo, procedimientos para la buena ejecución del trabajo, ejecución del trabajo, está clarito, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es, papá. Ok, entonces, de eso se trata el permiso de trabajo, a eso hacemos referencia, si hablamos de permiso de trabajo. y después, como último, aplicamos las jerarquías de control. ¿Cuáles dijimos que eran jerarquías de control? Son estas las jerarquías de control. Son, bueno, aquí ya sabemos, riesgo es alto, medio, bajo, es que ya sabemos, ¿no? Es riesgo, hay que medir, siempre es riesgo en cualquier peligro, hay que medir y eso se mide testeando. Generamos el permiso de trabajo y es un documento, aquí tenemos un ejemplo, esto es lo que ustedes vamos a hacer y el permiso de trabajo, es importante que ustedes sepan hacer este tipo de documentos, lo vamos a realizar. Estas son las jerarquías de control, lo vamos a ejecutar una vez más, eliminación, que tiene que ver con eliminar por completo el problema, es el más efectivo, pero lastimosamente es el más costoso. Ahorita vamos a dar los siguientes, sustitución que tiene que ver con la acción de sustituir algunos elementos, agentes, etcétera, con la finalidad de que el peligro no se manifieste, entonces voy a sustituir, si tenía a 10 personas trabajando bajo el sol, bueno, voy a tener solamente 5 y voy a cambiar cada media hora para que no se insolen, entonces estoy sustituyendo las condiciones de trabajo, ¿no? A eso se refiere. La eliminación trabaja, elimina desde el peligro, sustitución, estamos tratando de atender la fuente del problema, ¿no? La fuente del peligro. No puedo sustituir, no voy a la siguiente jerarquía de control, control de ingeniería, voy a utilizar extractores, sombrillas, etcétera, no puedo hacer control de ingeniería, voy a hablar del medio, en medio hago un control administrativo, voy a aplicar señalética, voy a aplicar procedimientos, etcétera, para poder minimizar el riesgo del peligro y lo último que voy a hacer, que tiene que ver con el deceptor, la persona que hace trabajo, es la implementación de equipos de protección personal, esas son las jerarquías de control, el más efectivo, el más costoso es la eliminación, el menos efectivo, el menos costoso, aunque no lo parezca, es la dotación de equipos de protección personal, que te salvan la vida, pueden salvarte la vida, sí, es el menos efectivo, el más barato, sí, el ingeniero, es caro el pulmosán, aunque no lo creas, es mucho mejor que uses pulmosán a que pierdas la vida, podríamos eliminar el problema, sí, pero va a ser bastante caro y eso lo vamos a ver ahorita con los siguientes ejemplos, mira, vamos a empezar ahora ya con los ejemplos y vamos a estudiar algunos casos, estimado Alexander, imagínate lo siguiente, tenemos acá el caso 1, quiero que te imagines lo siguiente, tenemos nosotros acá una losa, ¿sabes qué es una losa Alexander? Sí, vaciado de construcción, exacto, es un vaciado, ¿no? Y resulta que al vaciar la losa por accidente, algún mal operador ha hecho una mala acción y ha dejado un hueco en la losa, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, vamos a dar lectura al caso, dice, se trabaja bajo una losa de construcción en condiciones de polvo, esta losa no está bien hecha, resulta que la losa por este hueco y demás, está aquí, tiene algunas fisuras, está muy mal hecha y es más, ya tiene hueco, está mal, mal, mal hecha la losa, ¿sí? La losa está muy mal realizada. En una loja de construcción en condiciones de polvo a alta temperatura, debajo de esta losa hemos nosotros implementado una planta de fundición, ¿no? Por eso dice, que trabaja en condiciones de polvo y alta temperatura. Pregunta 1, aquí vamos a poner, pregunta 1, dice, ¿cuáles son los peligros? Y te pregunto a ti, estimado Alexander, ¿cuáles serían los peligros en este caso? Repetimos una vez el caso, ¿qué? Si acaso, esto pasa, cuando tú vayas a planta o vayas como supervisor de seguridad, esto tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es analizar todas las condiciones de trabajo, te vas a hacer, sacas tu libretita y vas a notarte cómo se trabaja en el lugar, por ejemplo, acá te dice, hay una losa, la losa está muy mal hecha, tú estás viendo que hay fisuritas y debajo de la losa hay una planta donde hay mucho polvo, hay condiciones de polvo, hay harto polvo y alta temperatura porque hay una fundidora. Entonces, para estas condiciones de trabajo, estimado Alexander, pregunto yo, ¿cuáles serían los peligros? Los peligros serían que como es a alta temperatura, más o menos se produce duras y hubiese el riesgo de caer más o menos. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer para esto es que te he hecho a Alexander atender uno por uno tus observaciones. El primero que dijiste es alta temperatura, ¿verdad? Sí. El peligro, entonces, es físico, físico y aquí ponemos alta temperatura, temperatura, muy bien. Pregunta clave, ¿qué pasa cuando la temperatura es alta? ¿Qué podría pasar, Alexander? ¿Qué ves acá en la figura tú? Mucho fuego. Ah, excelente. Entonces, ¿qué le podría parar a la persona? Mucha, sería el lugar que estaría bastante caliente. Bastante caliente. Ok, entonces, bajo esas condiciones, es ¿qué le pasaría a la persona? Primero, se puede quemar, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, como es alta la temperatura, puede que se fatigue, ¿no? Va a haber una fatiga producto del calor. Ok, ya estamos viendo nosotros. Primero, el peligro físico alta temperatura, la persona se puede fatigar o se puede quemar. Muy bien. ¿Qué más? Otro peligro, Alexander. ¿Dónde? Otro peligro que podría sufrir esa persona dentro de ahí, como dije. Sí, sí, sí. Mira, la, está, la loza está fisurada, ¿no es cierto? ¿Se podría producir la caída de la loza sobre las personas, sí o no? Sí, provocaría la muerte, más o menos. Muy bien, entonces, el peligro, decimos, es físico, por la caída, ¿no? Aquí ponemos entonces físico, caída de la loza, ¿no? Todo caso de objeto, basta que caiga un pedazo de la loza, las personas ya están en problemas, ¿sí? Caída de la loza. ¿Y esto qué podría provocar? Bueno, lo que podría provocar a las personas es la muerte, ¿no es verdad? Bueno, vamos a decir, antes de la muerte, contusiones y puede provocar también la muerte, ¿verdad? Contusiones, la muerte. Le caiga la cabeza y ya está bregado. Otro peligro más, ¿el polvo generará algún tipo de peligro, Alexander, sí o no? ¿El polvo? Sí. Sí. ¿Qué piensas? ¿En verdad el polvo es algún tipo de peligro, sí o no? Sí. No podría ya, como normal. Ok. Vamos a ver el peligro físico, sí, es un peligro físico. ¿Y el polvo qué podría provocar? Cuando uno absorbe, eso produce una enfermedad, ¿sí? Primero, la presencia del polvo va a ser que se inciten los ojos, se incite la nariz, el oído, ¿no es cierto? El peligro físico, tenemos aquí presencia de polvo. El polvo. ¿Qué daño puede provocar la presencia del polvo? Lo pondremos acá de forma clarita, vamos a decir, el polvo podría provocar que las personas tengan otitis, otitis suporada, pueden también tener problemas en los ojos, ¿no es cierto? Sequedad en los ojos, en los ojos, y también podrían tener, como es polvo, podría dar en el peor de los casos, silicosis. Ok, bien. Mira, ¿qué hemos hecho hasta aquí, estimado Alexander? Lo vamos a dejar acá. Hemos atendido solamente, aquí vamos a poner para que veas, solamente la pregunta 1 hemos atendido, ¿cuáles son los peligros? Solo hemos atendido esta preguntita, nos falta la pregunta 2, la pregunta 3, ¿no? Qué bonito. Pero de esta primera pregunta, nosotros hemos hecho el trabajo base en el tema en particular, en este caso, en particular, en esta circunstancia. Hicimos el trabajo de un buen observador en seguridad industrial. Hemos observado todos los peligros y aquí hemos visto los tres peligros más importantes. Alta temperatura, caída de objetos sobre la losa, problema. entonces hemos visto acá los diferentes peligros y acá también hemos visto qué podría provocar este tipo de peligros, ¿no? Bien. Alexander, quiero que hagas lo siguiente. Me vas a mandar, bueno, de inicio, el trabajo que tienen que hacer es lo siguiente. Me van a profundizar, por favor, esto te vamos a eliminar un poquito. Como es importante esto, este es el trabajo que manda Alexander. revisa todas las características de los peligros ergonómicos. Empezamos con eso, las características de los peligros ergonómicos. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, está claro. Bien, estimado Alexander, lo vamos a dejar acá. Hay que ya empezar a pensar, en este caso, como supervisores de seguridad, porque pensando que nosotros de seguridad vamos a hacer de la seguridad un hábito que es muy importante en la vida cotidiana. Un abrazo, un saludo para todos y nos vemos en la próxima clase. Que te vaya bien, estimado Alexander. Hasta luego. Muy bien, un abrazo. Buen día. Buen día.